Por favor, estamos esperando que la gente, los dirigentes que están bloqueando, vengan a dialogar. Queremos que nos dejen pasar. No queremos perjudicar. El policía nos ha dicho que va a ir a buscar a los dirigentes para que esa persona aquí, para que podamos hablar y nos den curso a pasar. Y por favor, al ministro, si nos está viendo y está viendo a la gente, nos está perjudicando enormemente que esas personas que vengan a solucionar este problema para que podamos trabajar tranquilos, tenemos deudas que pagar. Entonces, ¿quién es culpable? A su puerta debían bloquear, una semana, dos semanas, debían arrestar ahí mismo para que nosotros perjuriquen. Nosotros no tenemos la culpa para que perjuriquen aquí en la camina. Estamos buscando un cuarto intermedio porque no es posible que nosotros estemos parados todo el día. Imagínense, desde la mañana estamos, está bien, apoyamos su causa. Sé que es necesario, pero también tiene que darnos una prioridad, por lo menos, de un cuarto intermedio para poder pasar. Fíjense, las personas, todos somos lo afectado. Mientras uno hace bloqueo, se va a dar cuenta, mire cómo las motos transitan, los otros transportan, y eso no es bloqueo. Si para nosotros estamos parados, no podemos cruzar. ¿Ustedes están organizando, están marchando? Estamos organizando para poder, a ver si podemos lidiar con ello, para poder hacer un cuarto intermedio. Yo les pido a ustedes un poquito más de tolerancia. La intolerancia no nos lleva a nada bueno. Entonces pido tolerancia a ustedes para que podamos esta situación, de alguna u otra manera, arreglar y hacer que todos ustedes puedan continuar con su viaje. ¿Ya? ¿Cuál es el plan, coronel? No estamos tratando siempre de contactarnos con los dirigentes para poder, digamos, hacer de que puedan levantar por humanidad, ¿ya? El bloqueo para que pueda pasar toda esta gente que tiene la necesidad y la urgencia de constituirse a su destino. Porque saben perfectamente que mucha de esta gente tiene los recursos económicos bastante limitados, ya, para constituirse hasta el punto de destino. La policía acá no va a permitir que haya enfrentamiento entre ustedes. No vamos a meter. ¡Gracias!